La situación en Perú se complica por momentos después de la detención del corrupto Castillo, del marxista corrupto Castillo y además sus seguidores y sus seguidores que pretenden implantar una dictadura como él pues al parecer se están levantando contra el gobierno regente en estos momentos. Quiero que escuches el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos. Luis Alberto Tarola ha adelantado este miércoles que el gobierno andino ha decidido declarar el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días como medida de respuesta a las protestas en apoyo al expresidente Pedro Castillo. Según ha relatado Tarola, durante este periodo la Policía Nacional deberá encargarse de mantener el orden interno en el país en colaboración con las Fuerzas Armadas, tal y como recoge la emisora a radioprogramas del Perú. El ministro de Defensa considera que esta es una medida de respuesta contundente y de autoridad por parte de las autoridades peruanas ante las recientes protestas violentas que se dan en varias regiones del país. Ya el miércoles, la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, apuntó la posibilidad de ampliar el actual estado de emergencia vigente solo en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac al conjunto del territorio de Perú. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes ya llevaron a la presidenta a declarar el estado de emergencia durante 60 días en las tres mencionadas regiones epicentro de las protestas violentas en la que ya se han confirmado al menos seis civiles muertos. Actualmente ya hay cuatro aeropuertos de Perú, el de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac que han sido clausurados. Por su parte, la empresa Perú Rail confirmó también la paralización de los trenes que conectan con Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del país. Miles de personas están protestando en el sur del país por la destitución del expresidente Castillo como respuesta a lo que desde el Ejecutivo se ha tildado de golpe de Estado. En las protestas también se reclama al nuevo gobierno una convocatoria de elecciones presidenciales. Me digo, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Va a pasar en Perú lo mismo que pasó en Bolivia? Que después de evitar un pucherazo y de, lógicamente, que continuara ese gobierno marxista, pues al poco tiempo se convoca elecciones, entran los mismos y saquean el país y ahí ya sí que no se le escapa el poder porque el marxismo, que tenga suerte de darle un golpe y quitarle del medio, es mucha suerte, pero a la segunda no te lo va a permitir. Fíjate que en el caso de Perú, si bien se puede comparar con el boliviano, hay algunos elementos que son diferentes. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, la persona que toma el poder tenía, si se quiere, una condición tal vez un poco más ligada hacia centro, Yanine Áñez. En el caso de Dina Boloarte, que es la que sucede a Pedro Castillo, es del mismo partido, es decir, de Perú Libre, y tiene unas mismas relaciones con los grupos que conforman Sendero Luminoso y los del Partido Comunista, encabezado por Vladimir Cerró. Aquí lo que podemos observar en estos momentos, y es muy interesante el escenario que se está preparando, es el hecho de que el señor Pedro Castillo, que fue electo presidente por unas elecciones que fueron criticadas y que no tuvieron una respuesta institucional hasta el momento, pues se cansó. Se cansó no él, sino el grupo que lo estaba apoyando y decidió establecer un mecanismo a través del cual él tuviese la posibilidad de ser vacado por el Congreso. Esto no ocurrió en las primeras veces que se produjo, y posteriormente él mismo prácticamente se puso la soga al cuello cuando en una cadena anunció que iba a cerrar el Congreso. Él posteriormente dijo, y sus abogados han señalado que él estaba bajo un efecto de algo, que no se recordaba que él había dicho esa frase, pero es una frase que lo condenó, una acción que lo condenó, y afortunadamente la Fuerza Armada, que fue la que en todo caso buscó el balance en este asunto, respondió a favor de las instituciones y no a favor de Pedro Castillo. Tomando la presidencia, esta señora Dina Boluarte, que tiene relaciones estrechas con grupos de izquierda también y de Sendero Luminoso, pero ella ha buscado, si se quiere, en estos momentos una línea un poquito más, si se quiere, hacia el centro, tratando de alguna manera de parar y de controlar una crisis que no se sabe hasta el momento si lo va a poder mantener. ¿Por qué? Porque en estos momentos los grupos de línea dura que tienen formación marxista, leninista y maoísta están en la calle. Y están en la calle también con apoyo de los grupos que representan al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla o al Socialismo del Siglo XXI. De hecho, esta semana que concluyó, vimos cómo la presidente nueva estaba haciendo un llamado a los embajadores de los países de México, de Colombia, de Bolivia y de Argentina, porque ellos estaban propiciando de alguna manera que Pedro Castillo fuera tratado de otra manera y que se restituyera de alguna forma que no existe hasta el momento en el poder. También hemos escuchado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de impulsar la lucha que se está dando desde las calles y eso hace pensar que hay una línea más o menos con lo mismo que ocurrió en Colombia y que ocurrió en Chile con las protestas que conllevaron a prácticamente la destrucción de una buena parte de edificios públicos, de comisarías, que es lo que está pasando en Perú. Y estas luchas son muy, si se quiere, preparadas, organizadas y responden a un solo patrón que ya lo conocemos en América Latina. Por tanto, en Perú hay una lucha de leones para quedarse con el poder. Y en paralelo tenemos, aparte de los actores internacionales que están buscando ver qué es lo que mejor ganan, en otro sentido tenemos como la crisis económica viene avanzando y si esta señora, Dina Boloarte, no es capaz de organizarse y de que las fuerzas institucionales la sigan apoyando, vamos a tener una más grave crisis de la que se conoce en estos momentos en Perú. Y pues se ha dicho que no hay un mecanismo hasta el momento posible desde el punto de vista legal para hacer unas elecciones ya, que es lo que está pidiendo la gente en la calle, porque hay una organización que se tiene que hacer y aparentemente, según dos expertos que hemos consultado, no se puede antes de diciembre del 2023, que es a la fecha límite que luego de las presiones la nueva presidente ha dicho que se harán esas elecciones. También se está diciendo que Pedro Castillo vuelva al poder, pero no existe un mecanismo legal para que esto se produzca, así es que tenemos una división en el país, dos posiciones contrarias, un expresidente preso, 18 meses bajo las rejas, y también unos grupos que están vinculados a organismos internacionales muy importantes que están tratando de ayudarlo a Pedro Castillo. No solamente los gobiernos de México o los que ya repetimos de Colombia, Argentina, etc., sino también de grupos que pertenecen a organismos internacionales. Hay que recordar que la OEA estuvo allá a petición de Pedro Castillo. Y esto no hace otra cosa sino complejizar el panorama, que no sabemos hasta dónde va a llegar la violencia, pero lo que sí se conoce hasta el momento es que existen planes de la izquierda radical y de estos grupos formados en Sendero Luminoso para mantener la violencia en las calles hasta que no logren su objetivo, que es que haya o unas elecciones o que vuelva Pedro Castillo al poder, cosa que sería realmente nefasto para Perú.